Codipac presenta Para que realmente tengamos una feliz Navidad Yo les invito, no nos dejemos distraer por los adornos, regalos, aguinaldos y vacaciones Sino que realmente vivamos ese encuentro con Cristo nuestro Señor Porque lo que le da sentido a la Navidad no es Santa Claus No son los regalos, no son las vacaciones, no es el aguinaldo Todo eso es algo muy bueno y que bien que se tenga Pero lo más importante es que te encuentres con Cristo hermano En la familia, juntos, que realmente ustedes en familia Vivan ese encuentro con Cristo salvador Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de reunirlos de nuevo en familia Y que realmente nuestro encuentro familiar sea también un encuentro con Cristo salvador Que el Señor Dios de verdad habita en ustedes Feliz Navidad y que realmente con Cristo caminemos hacia un mundo mejor Felicidades Feliz Navidad y que realmente con Cristo salió a Dios Feliz Navidad y que realmente con Cristo nos da la oportunidad de reuniros de nuevo en familia Y que realmente con Cristo salió a Dios que nos da la oportunidad de reuniros de nuevo en familia